Noticias desde la calle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Miércoles, miércoles ya 27 de agosto, mitad de semana. Yo soy Verónica Sánchez y le invito como cada mañana que nos acompañe en esta siguiente hora informativa en C7 Noticias desde la calle. Comenzamos. Autoridades estatales encabezadas por el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, inauguraron el nodo vial Colimilla, ubicado en Tonalá. Beneficia a medio millón de personas con un flujo vehicular de 3.000 automotores por hora. También ponen en operación el corredor multimodal Santa Margarita en Zapopan. Beneficiará a 70.000 ciudadanos. Se invirtieron 40 millones de pesos. Las casas abandonadas en fraccionamientos de Tlajomulco se han convertido en cuevas de malvivientes y refugio de paracaidistas. Los vecinos claman el apoyo de las autoridades municipales por los riesgos de inseguridad que ello representa. Líderes empresariales respaldaron el proyecto de la presa El Zapotillo. Aseguran que la cortina debe ser de 105 metros para garantizar el agua que necesitan las empresas impulsoras del desarrollo de la región. La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado se ubicó como la tercera dependencia mejor calificada por los ciudadanos, según la tercera encuesta realizada por el periódico Mural. Campesinos y autoridades coinciden en el crecimiento del sector en Jalisco. Afirman que con el posicionamiento del primer lugar en la producción de agroalimentos se alcanzan metas planeadas. El Consejo Económico y Social de la entidad ve como beneplácito los logros financieros del Poder Ejecutivo y su operatividad en números negros. Jóvenes legisladores por un día proponen tipificar como delito la violencia obstétrica que sufren las mujeres. Le presentaremos estos detalles. Buscan rendir honores a la participación ciudadana. Legisladores reciben propuestas. Jalisco ampliamente transparente revela estudio de Sintra. Anuncian construcción del centro especializado en geriatría. Pues como ya lo vio, tenemos cuantiosa información para compartir con ustedes esta mañana. Gracias a quienes nos escuchan a través de la radio en el 96.3 de FM o en el 6.30 de la AM, en televisión a través de C7 aquí en el estado de Jalisco, o en cualquier parte donde ustedes nos puedan sintonizar a través del internet en c7jalisco.com. Y vamos a iniciar pues comentándole que el día de ayer el gobernador del estado inauguró el paso a desnivel de Camino a Colimilla en Tonalá, el cual beneficiará por lo menos medio millón de personas. Con una inversión de 155 millones de pesos, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, inauguró el paso a desnivel ubicado sobre el periférico a la altura del Camino a Colimilla en Tonalá. El mandatario estatal dijo que con esta obra disminuirán los accidentes y se agilizará considerablemente el tránsito vehicular en esa zona. Ponemos en marcha, inauguramos este nodo tan importante en el periférico, donde podrán transitar alrededor de 3.000 vehículos por hora, donde queremos hacer más fácil el traslado de los vecinos. El presidente municipal de Tonalá, Jorge Arán Arana, informó que el nodo vial conectará su municipio con cinco más, sin contar que será una buena opción para ir a la zona del aeropuerto. Esta obra se hacía muy, pero muy necesaria. Esta obra comunica a los municipios de Zapopan, Guadalajara, con Tonalá. Esta obra, a partir de este lugar, comunica al municipio de Tonalá con lo que es el Salto, Juanacatlán, y sobre todo la zona del aeropuerto. Entre los habitantes beneficiados con este complejo vehicular, se encuentran los habitantes de las zonas aledañas a este punto. Entre ellas se encuentran La Noria, San José, el fraccionamiento Tulipanes y San Gaspar de las Flores. Con las imágenes de Francisco Lee y Carlos Luévanos, C7 Noticias. Y otra obra que inauguraron ayer es el corredor multimodal Santa Margarita. Con una inversión de 40 millones de pesos, este martes el presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles, inauguró el corredor multimodal Santa Margarita, que va de avenida Tezistán a avenida Virción. La construcción de cinco kilómetros se dividió en cinco tramos, en donde rehabilitaron banquetas, pasos peatonales, luminarias y señalética. Además, se instalarán 30 semáforos peatonales. Y sobre todo mucho balizamiento y señalética que no existía. Y ya nada más la cereza del pastel serán algunos semáforos con capacidades que les permitan emitir sonidos para que las personas con discapacidad puedan cruzar. El alcalde indicó que el retraso en la obra fue por la inconformidad de algunos vecinos y ciertas adecuaciones en la construcción. Pero gracias a las labores de socialización, el ayuntamiento zapopano logró consolidar el proyecto. Parte de los acuerdos con los vecinos es que el municipio construya un paso a desnivel en la avenida Santa Ester y Periférico, cuya obra comenzará a finales de año con un presupuesto mayor a los 100 millones de pesos, provenientes del Fondo Metropolitano. Y es un paso para los vehículos de tal manera que la incorporación al periférico desde Santa Margarita y de otros carriles sea mucho más fluida y no tengamos los cuellos de botella que se han generado, que no se generan a raíz de la ciclovía. La ciclovía, insisto, no ha tocado ningún carril de circulación. Además, en tres semanas iniciará la segunda etapa de reencarpetamiento de Santa Margarita, que irá de Avenida Central a Avenida Tezistán y costará cerca de 8 millones de pesos. Cecilia Cerna, C7 Noticias. La entrevista. Y en Guadalajara continúan las acciones para mejorar las vialidades y dar una mejor calidad de vida a los habitantes y, por supuesto, a quienes transitan también en ellas. En la entrevista esta mañana nos acompaña Francisco Castillo, el secretario de Servicios Públicos Municipales de la capital de Jalisco. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Muchísimas gracias. Buen día. Muy buen día. Gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Por qué no nos comparte cómo es que se está trabajando actualmente estos procesos de mantenimiento de las calles? Porque tengo entendido que aún en el temporal de lluvias siguen realizando acciones. Así es. Bueno, estamos trabajando sobre dos vertientes. Una que es el bacheo, que ese lo hacemos desde inicio de año, eso no paramos. Y la otra que es el programa de reencarpetamiento que hacemos con maquinaria propia del ayuntamiento, que ahorita llevamos reencarpetado Avenida Hidalgo, del tramo de Américas a Enrique Díaz de León, Batallón de San Patricio, Aldama, Río Nilo, ahorita estamos en la calle de Gómez Farías y posteriormente Álvaro Obregón. Y el bacheo, bueno, quiero comentar que ahorita llevamos 210 mil baches más o menos tapados, pero obviamente sabemos que tenemos un grave problema en los pavimentos, son pavimentos ya viejos que ya dieron toda su vida, entonces pues obviamente se tienen que ir renovando. Claro, ahora que habla de estos espacios ya viejos, ¿cuáles son las zonas a las que se les ha dado mayor mantenimiento? Bueno, ahorita nosotros hemos estado en la zona oriente, que es donde más afectaciones tenemos, ahí es donde más asfalto hay, entonces bueno, pues es donde más baches y donde se requiere una mayor intervención. Si lo traducimos en tiempo, en años, ¿cómo es el rezago? ¿Cuánto tiempo es que llevan estas? Pues muchísimos años, son pavimentos de más de 20 años, ¿no? Entonces obviamente tenemos más de 2 millones y medio de metros cuadrados dañados, de una superficie total de aproximadamente de 8 millones. ¿Son solamente trabajos de pavimentación o también se realiza bacheo? Seguimos con el bacheo, están trabajando 14 cuadrillas en turno matutino, vespertino y nocturno, también los fines de semana tenemos una... ¿Aún durante el temporal de lluvias? Sí, ahorita en el temporal de lluvias se utiliza la mezcla fría, esta mezcla fría nos permite que aún cuando esté lloviendo, podamos nosotros tapar baches. Bien, ¿la inversión que hasta el momento se ha realizado para estas obras, Francisco? Ahorita tenemos una inversión aproximadamente de 17 millones, tanto de bacheo como de reencarpetamiento. ¿Qué sigue? ¿Cuál es...? Platíquenos ahora que menciona el reencarpetamiento, ¿cómo es que se está trabajando en esta parte, en esta área? Bueno, pues estamos procurando cubrir o rehabilitar las zonas más dañadas, las calles que son primarias, donde hay mayor circulación de vehículos y que obviamente ya la carpeta ya no soporta un bacheo y necesitamos comenzar a renovarnos. Entonces, de ahí pues que estamos atendiendo primero estas vialidades, como esto les llamamos, primarias, y posteriormente, bueno, vamos a ir cubriendo mayor parte, ¿no? Esto lo estamos haciendo con maquinaria propia del ayuntamiento, eso sí quisiera recalcarlo. Obviamente el profesionalismo que tienen los muchachos de la dirección de pavimento nos ha permitido ir avanzando e ir reduciendo tiempos, que eso es lo más importante, ¿no? Bien. Estos trabajos de reencarpetamiento, ¿qué duración garantizan aproximadamente? No, bueno, la verdad es que estamos nosotros ahorita, lo que nos garantiza la mezcla son aproximadamente entre 3 y 5 años, sin embargo nosotros estamos utilizando, estamos poniendo carpetas de entre 7 y 8 centímetros, esto obviamente prolonga mucho más el periodo de duración, ¿no? Bueno, y finalmente los planes para este segundo semestre del año, los proyectos. Continuar trabajando con el programa de reencarpetamiento, tenemos la indicación por parte del presidente de no parar la máquina y así lo hemos venido haciendo, inclusive ahorita en el temporal de ayuda seguimos reencarpetando, lo único que esperamos nosotros es que no nos lleva 30 minutos y podemos seguir este, pues ahora sí, extendiendo mezcla, ¿no? Ahora, una vez terminado el temporal de lluvias, ¿intensifican el trabajo, las obras, continuan igual? No, no, claro, se intensifica porque ahorita nosotros, por lo regular nos llueve de tarde, tarde noche, entonces ahorita estamos reencarpetando solamente en el turno matutino, pero ya una vez que se regularice o que concluya el temporal, pues podemos abarcar ya más tiempo, ¿no? Y reduciríamos los tiempos y abarcaríamos más calles. Pues agradecemos esta información, Francisco Castillo, gracias por su compañía, el secretario de Servicios Públicos Municipales de la capital de Jalisco, gracias y buen día. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y buen día. Muy bien, gracias. Vamos ahora a continuar con la información deportiva. Deportes. Durante 24 años, los Juegos Nacionales Deportivos y Culturales del Adulto Mayor se celebraron en el Distrito Federal. En su edición 25 salen de la capital del país y Jalisco es quien recibe a los deportistas que provienen de toda la República. El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, dio la bienvenida a los más de 5 mil participantes a la justa y recalcó que los auriazules son quienes tienen el músculo a nivel nacional con la repetida obtención de campeonatos. Jalisco ha destacado por ser un estado que tiene como prioridad la actividad física y el deporte. Campeones nacionales en Olímpicos y Paralímpicos de nuestras elecciones por más de 15 años y 12 años. Selecciones entusiastas como la que llenan estos 359 deportistas y ahora, como lo decíamos, con la atleta de más años y mujer como Rosita que hace un 91 años acaba de regresar de Canadá con más de 5 medallas para Jalisco. La directora del Instituto de las Personas Adultas Mayores, Araceli Escalante, agradeció la iniciativa de su delegada en Jalisco, Alma Salas, por gestionar este evento y al gobernador Aristóteles Sandoval por recibirlos. Agregó que con la realización de estos Juegos se da la oportunidad de tener espacios para los adultos mayores. En el INAPAN reconocemos que a través del deporte y de la expresión artística se abren espacios de oportunidad que rescatan y preservan el legado multicultural y multietnico de nuestra nación. La nadadora máster multimedallista internacional de 91 años, Rosa Segura, fue la encargada de realizar el juramento donde los participantes se comprometieron al Juego Limpio. A nombre de mis compañeros y del mío propio, juro que participaremos en los XXV Juegos Nacionales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores 2014, respetando las reglas que lo rigen para bien de nuestro deporte. Bienvenidos y gracias. Así es como los de la tercera edad ponen el ejemplo al practicar basquetbol, cachibol, natación, tai chi chuan, pelota tarasca y béisbol, entre otras actividades. La entrada es libre en los Polideportivos Revolución, Parque Metropolitano, Code Alcalde y Code II, Paradero y las canchas de béisbol de Sotaje en Tlaquepaque. La conclusión es el sábado 30 de agosto. Y la Secretaría de Cultura entre las tres mejores dependencias de Jalisco. La información al regresar de la pausa. ¿Sabía usted qué? Los días grises y lluviosos son buenos para el cerebro y la memoria, ya que mejoran la capacidad de recordar. El 27 de agosto de 1824 se constituye la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender el orden establecido por la Constitución, mantener el equilibrio entre los diversos poderes y órganos de gobierno y solucionar asuntos judiciales de gran relevancia. El 27 de agosto de 1870 nace en Tepic, Nayarit, el poeta del alma, José Amado Ruiz de Nervo. Amado Nervo se distinguió como poeta, periodista y diplomático. Su obra maestra es La Amada Inmóvil, inspirada tras la muerte de la mujer de su vida, Ana Dailes. El 27 de agosto de 1920 en Buenos Aires, Argentina, se realiza la primera transmisión radiofónica de una obra artística completa, la ópera parcifal de Richard Wagner, inaugurando la regularidad y sistematización en la transmisión, condiciones que no se habían dado. Gracias, regresamos con más de la información. Mire, la Secretaría de Cultura se ubicó como la tercera dependencia mejor calificada por los ciudadanos, según la tercera encuesta realizada por el periódico Mural. De acuerdo a la evaluación, la Secretaría, encabezada por Miriam Baches Plañol, fue calificada en agosto del año pasado con un 7.03, mientras que este año obtuvo un 7.07 puntos a sólo una centésima de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, quien obtuvo 7.08 puntos. En primer lugar de esta encuesta está la Secretaría de Turismo, con 7.34 puntos. Bueno, ya justamente que hablamos de cultura, vamos a pasar a la información cultural. La cultura en breve. El tenor mexicano Ramón Vargas está en Guadalajara para ofrecer un concierto el próximo jueves 28 de agosto en el Teatro de Goyado, en el marco del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. Sobre Gala de Mil Amores, donde lo acompañará el mariachi Nuevo Tecalitlán, Vargas comentó. Nace también como un encuentro entre dos formas de música, entre dos culturas musicales, la cultura clásica y la cultura del mariachi, las cuales, si hago un pequeño ejercicio estilístico, pues no se deberían de separar demasiado, porque el canto del mariachi es un canto pensado para voces, así como la ópera. La secretaria de Cultura del Estado, Miriam Bachés, en rueda de prensa, dijo. Es un gran honor para el Teatro de Goyado, un gran honor para la Secretaría de Cultura, recibir al maestro Ramón Vargas. En cualquiera que sea la modalidad del concierto, maestro, ya sea en este caso que será un concierto a beneficio, ya sea en alguno que nos haga usted el honor de venir en un futuro, aquí es su casa, y nos sentimos verdaderamente honrados de tenerlo aquí. La gala es a beneficio de niñas, niños y jóvenes con discapacidad que viven en zonas marginadas, como parte del apoyo que el Fondo Memorial Eduardo Vargas brinda a este sector de la población. ¡Qué lindo es Jalisco! Es el tema de la edición número 49 de Fiestas de Octubre, que se realizará el próximo 13 de octubre al 3 de noviembre. El secretario de Turismo del Estado, Enrique Ramos Flores, habló de las expectativas para la fiesta de los tapatíos. Se pretende que para este año, a partir del 3 de octubre, Guadalajara se vista de fiesta. Vamos a contar con un programa sumamente atractivo. El elenco del Auditorio Benito Juárez este 2014 se conformará de espectáculos infantiles, comedia y artistas como Cristian Castro, Carlos Rivera, Camila, Sasha, Ben y Eric, Valentina, Guisin y Prince Royce, y destaca la presencia de Caifanes y Café Tacuba, que se presentarán el 8 y 15 de octubre, respectivamente. Artistas que fueron muy complicados, Camila, Caifanes, Café Tacuba, hay artistas que fueron muy complicados para contratar, pero que, es una gestión larga, logramos que creyeran nosotros y que vivieran. El arte y la cultura serán representados por Da Vinci y la exposición, la muestra más grande del pintor florentino, que estará instalada en el núcleo de la feria. Pero por supuesto que atendemos a la parte del festival cultural, y además está por el concurso de cantera, que cumple hoy los 25 años, que va a ser impresionante, que aumentamos el monto para los ganadores, y el salón de octubre, que el año pasado nos criticaron por los jueces, pero bueno, viene el salón de octubre otra vez. No, por supuesto que actividades culturales ahí hay muchas. Todo listo para la edición 49 de las fiestas de octubre de Guadalajara, y qué lindo es Jalisco. El Coro del Estado ha seleccionado espacios públicos de la ciudad para presentarse durante el mes patrio. El primero de los conciertos será el 2 de septiembre, señaló el director de la agrupación, Sergio Hernández. Empezamos el día 2 de septiembre en la Plaza Liberación, en un concierto, bueno, en este mes patrio que estamos a punto de iniciar, con la música popular mexicana, a capela en su gran mayoría. El 3 y 24 de septiembre, el concierto de música popular lo ofrecerán en la estación Juárez del Tren Ligero, y como es tradicional, también habrá conciertos en iglesias de la ciudad, donde se interpretarán temas sacros. El último concierto del mes lo ofrecerá el 25 de septiembre, en el Seminario Mayor de Guadalajara. Luego de estar en escenarios de Nueva York, Washington, Francia, Holanda y China, el compositor Luis Montes Jaurigui regresa al estado que lo vio nacer para el estreno mundial de uno de sus temas, en el concierto Musas Íntimas. Se estrena un arrullo, un momento musical, es un reestreno, y dos valses, que es un reestreno también. El pianista español Javier Vázquez Grela, con más de 30 años de trayectoria, será el intérprete de sus temas. Y van a ser cuatro obras de Luis, y bueno, muy bien. Y además de este compositor, ¿incluirá otros temas? Sí, va a haber cosas de Turina, Granados. El concierto Musas Íntimas, se realizará este jueves 28 de agosto, a las 8.30 de la noche, en el Exconvento del Carmen, ubicado en Avenida Juárez, casi esquina Federalismo. Entrada libre. Reino Unido, será el país invitado de honor, en la edición 2015, de la Fer Internacional del Libro de Guadalajara. El convenio fue firmado, en la sede del Consejo Británico en México, por Lena Milosevic, directora del British Council en México, y Raúl Padilla López, presidente de la FIL Guadalajara. Duncan Taylor, embajador del Reino Unido en México, y Marisol Schultz, directora de la FIL Guadalajara, fungieron como testigos de honor. Bien, ahí está la información cultural, y pasamos a otras cosas. Líderes de organismos empresariales, hicieron un llamado, para que se respete, la altura de la cortina, de 105 metros, en el proyecto, de la presa del Zapotillo. Dicen que solo así, se garantizaría el abasto de agua, para la zona metropolitana. Líderes empresariales, hicieron público, su respaldo al proyecto, de la presa del Zapotillo, y se pronunciaron, porque esta obra de infraestructura, cuente con una cortina, de 105 metros, pues de otra manera, no estaría garantizado, el abasto de agua, para la zona metropolitana, de Guadalajara. Carlos Salcedo González, presidente de la Cámara Nacional, de la Industria de Desarrollo, y Promoción de Vivienda, mejor conocida como Canadevi, habló sobre la importancia del agua, para las actividades comerciales, y productivas. En Jalisco, se construyen al año, alrededor de 60 mil viviendas, nuevas, y de ellas, al menos 50 mil, en la zona metropolitana, de Guadalajara, lo que representa, una dotación de agua, adicional, por 53 millones, de litros, todos los días, esto sin contar, lo que consume la industria. Dijo que de cada cinco proyectos, de vivienda, tres enfrentan problemas, de abastecimiento de líquido, y según la Comisión Nacional del Agua, en Guadalajara, hay un déficit, de 3 mil 300 litros por segundo. De este proyecto, depende el beneficio, de 5 millones 450 mil, habitantes, de la zona metropolitana, y beneficio, a 14 municipios, en los altos de Jalisco, y León, Guanajuato. Es muy importante, que este proyecto, se realice, y se defina, con la claridad, la altura de la cortina, de la presa, para que llegue el agua, que tanto necesita Guadalajara. El coordinador, del Consejo de Cámaras Industriales, Juan Alonso Niño Cota, respaldó la postura, de Canadevi, y de otros empresarios, presentes en el acto. El día de hoy, creo que estamos tratando, un tema muy serio, y forma parte, de la responsabilidad social, no solamente, de las empresas, o de las industrias, sino también, de la misma sociedad. Ante una demanda, por la carencia de agua, y de cara al futuro, de lo que puede pasar, en la actividad económica, porque todas las industrias, requieren de agua, es importante, que está por encima, de temas políticos, nosotros, como representantes, de organismos, empresariales, estamos conscientes, de esa necesidad, por eso estamos apoyando, que la presa, debe de ser de 105. El delegado, de la Conagua, en Jalisco, José Elías Chedid Abram, indicó, que el organismo, ha acatado, resoluciones judiciales, relativas a esta obra. La cortina de la presa, está detenida, en 79, metros, con 70 centímetros, o sea, poco abajo, de los 80 metros, porque es la, suspensión que, hoy existe, con el juez de distrito, hay otras obras, que se están, continuando, dentro de la gran obra, se está trabajando, cimentación, se están trabajando, taludes. E indicó, que la información, está disponible, en internet, para quien desee, consultarla. Los empresarios, confiaron, en que pronto, se destrabe, el conflicto legal, para que la obra, pueda continuar, y así garantizar, el abasto del líquido. Julio Ríos, C7 Noticias. Por su parte, la Conagua, quiso entregar, la información completa, de la presa, El Zapotillo, sin embargo, el observatorio, del agua, se negó, a recibirla. Integrantes, del observatorio, ciudadano del agua, durante una rueda, de prensa, dieron a conocer, recomendaciones, para transparentar, la información, de la presa, El Zapotillo. Ahí, la jefa del proyecto, de la planta potabilizadora, de la presa, y representante, de la Conagua, Ruth Adame, quien se encontraba, sentada en el espacio, asignado a los periodistas, intentó entregar, la documentación, del proyecto, de construcción, de la obra. Los ponemos a su disposición, traemos el preso, los planos, que están solicitando, si son de carácter, reservado, pero es por el secreto, industrial, no nos sirve, de la Comisión Nacional, de la Aba, me dice, hay que dejarla terminar, no hay que dejarla que termine. El maestro me dice, que se los vamos a entregar, sin reserva, porque es nuestra responsabilidad, como comisión, ante la empresa, por guardar el resto industrial, se los entregamos sin reserva, y la Conagua, va a servir la responsabilidad, de entregar esta información. Al dirigirse a los medios de comunicación, Ruth Adame dio a conocer, que los documentos, se pretendían entregar, en una reunión, a la cual no asistieron, los integrantes, del Observatorio Ciudadano del Agua. El consejero, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, presidente del organismo, afirmó, que no pudo asistir. Me estaban pidiendo, que si en ese momento, podría asistir, lamentablemente, no podemos estar, con esa prontitud, a disposición, de las dependencias. Los miembros, del Observatorio Ciudadano, subrayaron, que solo recibirán, la documentación, del proyecto, de la presa, El Zapotillo, ante las autoridades competentes, de la Secretaría de Gobernación. Con imágenes de Ariadna Quesada, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Más de 196 mil estudiantes, jaliscienses, de secundarias, preparatorias y universidades, fueron beneficiados, con el programa, Vienevales, promovido por el gobierno del Estado, con lo que logró, alcanzar, la meta de este año. En entrevista, con Alfonso Javier Márquez, en C7 Noticias de Verdad, el Secretario de Desarrollo, e Integración Social, Salvador Rizzo Castelo, señaló que hay 23 módulos de atención, en la zona metropolitana, y 25 en Puerto Vallarta, y Ciudad Guzmán, para que los estudiantes puedan acudir, a recibir sus bienevales. Ya eficientamos los procesos, ya tardamos cerca de dos minutos máximo, por cada estudiante, para poderles entregar sus bienevales, nada más acreditando que están registrados, desde el primer semestre de la mañana. ¿Qué se lo hacen en línea? Directamente, no, ya directamente en el módulo. La entrevista. Pues le comento que otro de los programas sociales, en los que se ha trabajado ampliamente aquí en Jalisco, tiene que ver con la entrega de mochilas y útiles escolares gratuitos en Tonalá, justamente ahí se ha tenido pues importantes resultados, pero para platicarnos sobre este desarrollo y sobre este tema, nos acompaña Rafael Mendoza, él es director general de desarrollo social del Ayuntamiento Tonalteca, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Verónica. Gracias, platíquenos cómo le fue a Tonalá en la entrega de mochilas y útiles. Bien, a Tonalá creo que le fue de una manera excelente, porque lo hicimos, hicimos la entrega de una manera muy coordinada, donde nos involucramos 70 funcionarios de primer nivel y algunos de apoyo, que nos daba un total como de 260 funcionarios. Durante una semana, del 18 al 22, entregamos alrededor de 20 mil paquetes diarios. Bien. Y concluimos prácticamente el viernes de la semana pasada. Estos 20 mil paquetes equivalen, bueno, también platíquenos a cuántos planteles educativos se distribuyeron, cuántos alumnos. Mira, en el caso de los paquetes escolares, estamos hablando de 175 nivel preescolar, donde tenemos 18 mil alumnos. Estamos hablando de nivel primaria, 64 mil alumnos, con alrededor de 137 escuelas. Y estamos hablando de 30 secundarias, dentro de ellas dos telesecundarias, donde estamos hablando alrededor de 22 mil alumnos. Es decir, que en este momento, alumnos de preescolar, primaria y secundaria, ya cuentan con su paquetes. Y te lo puedo decir de manera segura, porque realmente los entregamos en sus propias manos de los alumnos. Bien, ya me comentaba también antes de esta entrevista, que pues es un ahorro importante para los padres de familia. ¿Aproximadamente cuánto se están ahorrando? Se están ahorrando, yo considero que a precio de una papelería alrededor de unos, a nivel secundario, unos 500 pesos, 550 pesos. Porque inclusive traemos calculadoras científicas, compases, escuadras de precisión, traemos cuadernos, traemos plumas, colores, marcatextos, todo lo necesario para los muchachos. Bien, esto se realizó la semana del 18. Del 18 al 22. Bien, ¿qué otros programas del ayuntamiento, pues también se están realizando a través de esta dirección que preside? Bueno, pues todos los programas, tanto de nivel federal como estatal, y yo te comentaba hace un ratito el clásico de la pensión para adultos mayores, el seguro de vida para madres, jefas de familia, que ya tuvimos por ahí algunos decesos de madres, a los cuales ya se les dio apoyo a algunos de los pequeñines que están dentro de ese seguro de vida. Estamos hablando del programa para el desarrollo de zonas prioritarias, donde ese programa de desarrollo de zonas prioritarias, estamos hablando de que algunas comunidades, que son muchas en Tónala, tienen necesidades de pisos, banquetas, pisos firmes, techos, muros, calentadores solares, etcétera. Hablamos de otros, como es el empleo temporal, donde se contrata durante un periodo de un mes, mes y medio a personas para que realicen mejoras a sus propias comunidades. Entonces, se les da el dinero, se les da el apoyo como empleo, y aparte se les mejora sus viviendas. Bien, ¿cómo la ciudadanía puede acceder, acercarse a todos estos servicios que ustedes ofrecen? Pues solamente asistir a las oficinas de desarrollo social, aunque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la apertura, en el caso de un apoyo de madres, jefas de familia, como es el gobierno del estado, que es quien lo da a través de desarrollo e integración social, precisamente nosotros lanzamos una convocatoria, de que tenemos abierto el programa, y entonces la gente acude precisamente a nuestras oficinas a registrarse. Muy bien, pues algún teléfono que nos pueda proporcionar, Rafael. El teléfono es el 38373797, y las oficinas están en la avenida Río Nilo 8096, en Loma Dorada. Bien, pues son varios los programas y servicios que ofertan, sería interesante que el público, pues pudiera también comunicarse con ustedes, y acceder a estos servicios. Pues muchas gracias, Rafael Mendoza, por su compañía esta mañana. Un placer. Gracias. Él es el director general de Desarrollo Social del Ayuntamiento Tonalteca. Y entre otras cosas, mire, jóvenes tomaron literalmente el Congreso de Jalisco. Más adelante, los detalles de este Parlamento Universitario. Noticias desde la calle. Muchas gracias por seguir con nosotros después de este resumen internacional. Vamos a pasar ahora a la información nacional y local. Esto es lo que dice el informador esta mañana. Hay un accidente laboral cada 17 minutos. Mural. Bailan ballets a los usuarios. Milenio. Pugna entre dos bandos por Agua del Zapotillo. La Jornada. Frente empresarial a favor de Cortina de 105 metros en Presa del Zapotillo. El Occidental. Recolectan firmas para menos pluris. Crónica Jalisco. Descarta observatorio Agua de Presa para León. El Universal. Felipe Calderón Hinojosa sin visión en Reformas Beltrones. Excelsior. Maestros desfalcan 51 mil millones de pesos al año. Destapan anomalías en nómina magisterial. Reforma. Es nómina de la SEP. Robo del siglo. La entrevista. Pues mire, el sistema de alerta vecinal SAP se ha convertido ya en una alternativa para garantizar la seguridad de los habitantes de Tlaquepaque, al cual pues ya se han adherido un gran número de ciudadanos, dejando un ejemplo claro de lo que se puede lograr cuando se trabaja en conjunto entre sociedad y gobierno. Hoy justamente nos acompaña Abel Hernández, el ex coordinador general del sistema de alerta vecinal del Ayuntamiento de la Villa Alfarera. ¿Cómo está? Bienvenido Abel Hernández. Muchas gracias, Vero. Decirte que nuestro alcalde es muy preocupado en el tema de seguridad, implementa este sistema de Tlaquepaque, donde efectivamente nos da la confianza a la ciudadanía. Es un botón de emergencia que lo pueden activar desde su teléfono celular o teléfono fijo de casa. Y bueno, decirte que la ciudadanía, como tú lo comentas, ha tenido muy buena aceptación, puesto que siente la confianza al tenerlo y que lo pueden activar desde su casa, desde su propio teléfono celular. Bien, ¿cómo es que opera y a quién, a cuántas personas ha beneficiado hasta el momento el avance de este modelo? De entrada, Vero, decirte que tienes que llenar un formato en donde se te registra como titular del mismo. Te pedimos tu domicilio, tus cruces de tu domicilio, porque es el lugar preciso donde se te va a mandar el servicio al generar tu alerta. Se te piden teléfonos celulares únicamente de tus habitantes de casa. Pueden ser, hay seis recuadros para que incorpores a tus hijos, tu esposa, tu suegra, etcétera. Y luego viene un recuadro muy importante que son para incorporar siete vecinos, de preferencia dos de tu lado derecho, dos de tu casa del lado izquierdo, y tres vecinos de enfrente, donde enroca principalmente el titular del formato. Es decir, porque el sistema opera con mucha tecnología, tecnología de punta, donde ya, si tú como ya persona registrada, tu casa generas una alerta, inmediatamente el sistema te enviará un mensaje a tu red que incorporaste en el formato. A tus habitantes de casa y a tus vecinos les llegará inmediatamente un mensaje en cuestión de milésimas de segundo, donde indicará, en este caso, Verónica se registra y tiene una emergencia, una contingencia, activa su alerta, inmediatamente le llegará un mensaje a tus habitantes y a tus vecinos que incorporaste en ese formato. En cuestión de milésimas, y el mensaje dirá, tu vecina Verónica tiene una alerta, acude con precaución. Aquí tú mencionaste algo muy importante, en donde precisamente es dos factores muy importantes, la participación ciudadana y el factor de la tecnología que tenemos ahorita, pues que todo el mundo tenemos un celular, todo el mundo tenemos un equipo y la tecnología nos ayuda mucho, Verón. Por supuesto, todo ciudadano tiene acceso a este sistema. Así es, precisamente nuestro alcalde no restringe a nadie, al contrario, es para los 160 mil personas, perdón, 160 mil casas que se encuentran inscritas en el INEGEN, Tlaquepaque, es para que se incorporen industrias, comercios, talleres, toda la sociedad en particular. Todos pueden ingresar o ser parte de esto, ¿se requiere algún equipo especial? No, únicamente incorporarse en el registro, que cuenten con su teléfono celular, aquella casa, aquella vivienda que no tenga teléfono celular, con su teléfono fijo, automáticamente podrá entrar en el sistema. Bien, pues son aproximadamente tres meses o un poco más el periodo que lleva ya corriendo este proyecto, ¿qué tipo de reportes son los que se han visto hasta el momento? Mira, de entrada, comentas algo muy importante, el sistema es para activarlo en caso de emergencia, de alguna contingencia en el sentido de seguridad pública, de protección civil y de servicios médicos. A la fecha llevan 778 alertas que se han activado y principalmente son 265 en el tema de seguridad pública. Bueno, pues es un servicio, me parece muy indispensable para el ciudadano, así que pues recordarles la invitación para que sean parte de esto, para que se informen y bueno, cualquier duda o aclaración pueden acudir con ustedes. Claro, tenemos 18, decirle al teleauditorio que tenemos 18 módulos en donde en cada una de las delegaciones de San Pedro Tlaquepaque, afuera de Presidencia, en Pila Seca, tenemos módulos para que se puedan registrar y bueno, desde luego hacerles una invitación a que tengan la confianza con gobierno municipal, esta oportunidad que nos da nuestro alcalde de licenciado Alfredo, que tengan más seguridad desde su casa, que la sientan. Así es, y que en equipo también se puedan prevenir diferentes situaciones. Muchas gracias a Abel Hernández por su compañía esta mañana, los coordinadores del sistema de alerta vecinal. Y mire, si habrá apoyos y beneficios para el campo de Jalisco, escuche esto. El gobernador de Jalisco, Jorge Arisóteles Sandoval, estuvo presente en el Congreso Ordinario de la Confederación Nacional Campesina, con sede en Zapopan. Ahí reiteró que el campo jalisciense se mantiene en desarrollo constante con las acciones emprendidas por la actual administración y que se fortalecerá con la reforma al campo. Más apoyos y mejores programas. Logramos garantizar 1.8 millones de toneladas de maíz, alrededor de 18 mil productores que participaron. Logramos garantizar el abasto y la compra a la mayor cuenca lechera a nuestros productores. Hemos logrado, a través de un programa de sanidad, estar mejor que después que nos llegara la gripe, a viar con 5% mayor producción. El presidente electo de la Confederación Nacional Campesina, Manuel Cota Jiménez, confirmó que la nueva nacional financiera beneficiará a los pequeños productores del campo. Las importantes decisiones que son acciones que van a reformar al campo y el primer punto de la ganada productiva son los créditos. Hoy queda claro, serán baratos, oportunos y algo muy importante es burocratizados. Con el nuevo esquema de crédito se beneficiarán a más de 600 mil mujeres productoras del país, aseveró la secretaria de Acción Femenil de la Confederación Campesina, Meli Romero. Hay una gran responsabilidad para las mujeres, este es un impulso sin lugar a dudas y tenemos que buscar la mejor manera de capacitar a las mujeres, empoderarlas para que aprovechen estos financiamientos de la mejor manera posible. Con imágenes de Ariadna Quesada, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Pues el Congreso se llenó de universitarios. Los mejores promedios de distintas instituciones de educación superior presentaron sus propuestas y conocieron de cerca la vida legislativa en el Parlamento Universitario. Los jóvenes también quieren proponer iniciativas para mejorar a Jalisco. Así lo hicieron 40 estudiantes de distintas instituciones de educación superior que participaron en el Parlamento Juvenil Universitario organizado en el Congreso del Estado. Por un día, estos muchachos tomaron el lugar de los 39 diputados y del secretario general del Congreso y ellos también, con mucha atención, protagonizaron un ejercicio democrático parlamentario. Las iniciativas de estos jóvenes no le piden nada a los de los diputados de A de Veras. Tal es el caso de Daniela Chávez, alumna del ITESO, quien propone tipificar como delito la violencia obstétrica que sufren las mujeres. Cómo las mujeres son maltratadas y no las atienden cuando necesitan urgencia en un parto. Y pues básicamente habla sobre sancionar, o sea, agregar al Código Penal cuestiones, o sea, sancionar a los médicos y a las instituciones y también agregar a la ley de las mujeres la violencia obstétrica como una modalidad porque no está en la ley así marcado. Arianna Cuevas, quien estudia Derecho en el Centro Universitario del Sur, consideró importantes este tipo de actividades. Pienso que es muy importante que nosotros como estudiantes y como jóvenes nos sensibilicemos y comprendamos lo que es la labor legislativa y estar aquí como políticos y como diputados. El diputado Roberto Mendoza, organizador de este ejercicio, indicó que estos jóvenes surgen de una convocatoria emitida para varias regiones del Estado. También aquí tenemos jóvenes que representan diversas regiones del Estado de Jalisco, tenemos de la zona metropolitana, tenemos de Ciudad Guzmán, tenemos de Tamazula, de San Gabriel, de la zona de Los Altos y en general de todo el Estado prácticamente tenemos gente que los representa. En este Parlamento Universitario participan jóvenes de diferentes carreras como la licenciatura en Derecho, la licenciatura en Estudios Políticos y otras similares. Estos estudiantes tienen los mejores promedios de diferentes universidades y están presentando sus propuestas para un mejor Jalisco. Con imágenes de Abraham Ceseña, Julio Ríos, C7 Noticias. Casas abatonadas en Tlajumulco se han convertido en el paraíso de los paracaidistas. La información después de este corte. Noticias desde la calle. Muchas gracias, estamos ya de regreso con más de la información y ya le comentaba que miles de casas abandonadas de Tlajumulco son refugio de malvivientes y paraíso de paracaidistas. Tlajumulco de Zúñiga crece en la zona Valles, pero en el abandono. Según el Inegi, entre el 2000 y 2010 se edificaron 170 mil viviendas, pero en el mismo lapso se contabilizaron 57 mil casas abandonadas. Guarida de vándalos, ladrones, paracaidistas y focos de infección son el presente de cientos de estas viviendas ubicadas en el fraccionamiento Chulavista, lamentan vecinos como Marta Leos. Chulavista, la dejaron caer muy feo, mucho ladrón, mucho vandalismo, o sea, todo, casas abandonadas, vean, y nadie viene, nadie viene a dar solución de nada. Ah, pero eso sí, cuando son partidos, cuando, que van a ganar el, para ser presidentes, ay, aquí están todos y hasta limpian y de todo, y cuando ya ganan, ¿qué vienen? A hacer nada, aquí, vean, tan solo ahí está la prueba. ¿Y ahorita quiénes son? Nadie, los olvidados y seguiremos siendo, porque no hay respuesta de nada. Las casas abandonadas dan pie a que defraudadores quieran hacer su agosto con el patrimonio ajeno, denuncia Norma Mendoza, residente de Chulavista. Hay gente que viene, que pone, no sé, letreros o les avisa a la gente, no sé, que las va a vender, pero no son los dueños de las casas. Las casas, aunque estén así, veas, tienen dueños todavía. Para evitar que malvivientes hagan de su casa abandonada su guarida, algunos vecinos de Chulavista optaron por adoptar la casa contigua y si pueden sacar provecho, lo hacen. Es el caso de Antonia Becerra, quien decidió establecer su puesto de tacos en la casa abandonada contigua a la suya. Pues sí, preferible estar ocupándola para que no se estén metiendo, porque seguido se venían y se metían aquí a drogarse, a estar haciendo ruidajo, y pues preferible, por eso me metí. Y traté de arreglarla, pues más o menos, aquí donde estoy, para que más que nada que no se vinieran aquí a estar metiendo todos los marihuanos y todo. Las casas abandonadas son refugio de drogadictos, mina de oro para defraudadores y basurero para otros. Un ejemplo es la casa marcada con el número 313 de la calle Cerro Peña Nevada, en Chulavista. La basura desborda las puertas y es foco de infección, señala Luis Antonio Hernández. Es un basurero que animales por donde quiera, ratas y todo, y ahí quedó la casa arrombada. Nosotros nada más queremos saber si hay oportunidad, que nos dieran autorización para poder limpiar ahí la casa esa. Pero en lo que unos quieren limpiar las casas para que no sea foco de infección, otros ven la oportunidad de un hogar, aunque no sea de su propiedad. Aseguran no son paracaidistas, que la casa se las prestaron, pero pocos recuerdan el nombre del propietario. José de Jesús Escobar, quien tiene 18 meses de residir de esta forma, aprendió a ahorrarse la renta y también los servicios se los roban. ¿Cómo le hacen con el agua y con la luz? Pues el agua, pues así llega normal. Pero la luz, pues no quieren para el contrato. ¿Y la estás robando? Pues sí. ¿Año y medio? Año y medio. ¿Cuánto te has ahorrado más o menos? Pues, como, pues a AVE. ¿Cuánta gente vive aquí? Como dos. Dos, pues yo veo más. No, pues, pero, no, ellos son, pero son vecinos. Pero todos ustedes, toda tu familia te la trajiste aquí y se metieron en las casas. No, no las prestaron, los dueños. Sí. Ajá, nomás que no han podido para el contrato. Y como no viven aquí, son en Estados Unidos. Sí, por lo pronto gratis. Ajá. El Infonavit anunció que recuperará 2.500 casas de 6.000 que hay abandonadas. Una gran parte de estas entrajo muco de Zúñiga. C7 solicitó a personal de comunicación social del municipio el número de nuevos fraccionamientos y viviendas autorizadas en la actual administración. La respuesta fue que se está recabando la información. Desde hace 14 días y contando. Las imágenes son de Israel Carvajal. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Jalisco es sede de los Juegos Nacionales Deportivos y Culturales del Adulto Mayor. Dos de las actividades deportivas en las que se compite son el cachibol y béisbol. Virginia López Félix, competidora por Jalisco en la disciplina de cachibol, nos comparte su pasión por el deporte. Los jóvenes, pues, deberían de saber que cuando uno está haciendo ejercicio, cuando uno juega y todo eso, pues es bien para la salud, para el espíritu, para la mentalidad y todo, y te conservan muy bien. Además, los campos del Zutag vieron acción dentro de este evento para los adultos mayores, en donde equipos de diferentes partes de la República compiten en la búsqueda de llevarse el cetro de campeón. Así es como personas de la tercera edad se activan para sentirse mejor y evitar cualquier problema físico. La futbolista tapatía Doria Monserrat Hernández, capitana de la selección mexicana femenil sub-15 que se llevó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Nanjing, fue una de las futbolistas destacadas dentro de la competencia al anotar tres goles, los cuales ayudaron a la consecución de la presea para las aztecas. El combinado mexicano se hizo de su primera medalla en su primera participación, después de ganar 3 a 1 a su similar de Eslovaquia en el partido por tercer lugar, encuentro en el que Monserrat marcó el último de los tres tantos que consiguió en la justa internacional. Monserrat declaró los objetivos de la selección después de conseguir un lugar en el pódium. Además de Monserrat, en el equipo milita la jalisciense Diana Anguiano, quienes fueron las únicas representantes auriazules en el debut de la selección femenil sub-15 que se formó en abril de este mes para enfrentar este torneo. El clavadista de Jalisco, Rodrigo Diego López, se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014 en la prueba de plataforma 10 metros. Fue su segunda presea luego de conseguir la plata en trampolín 3 metros y con esta logró hacer historia siendo el primer mexicano en colgarse dos metales en una misma edición. Sí, bueno, muy agradecido, muy orgulloso de poder representar a este país. Pues nada, muy contento por todo esto. Bueno, pues fue una verdadera sorpresa, no esperaba una medalla, estaba esperando a lo más un quinto lugar, pero al final de cuentas hicimos lo que debíamos de hacer, se obtuvo la medalla y pues una gran alegría. Diego López tuvo una buena actuación desde la fase preliminar, donde obtuvo el tercer puesto, resultado que le inyectó confianza para enfrentar la final. Con esta información cerramos esta emisión de C7 Noticias desde la Calle. Muchas gracias por su compañía, que tenga un excelente día. Hasta mañana. Noticias desde la Calle. Gracias. Gracias.